tenemos aquí pututus trompetas pututus nombre científico estromos galeatos este tiene un sonido estridente obviamente utilizamos para acciones bélicas, escuchen su sonido tiene espectacular sonido, esta es una trompeta pero es de cerámica como decir Anka Kepa Waila Kepa todas estas trompetas son moche, acá tenemos una trompeta somorfa presenta un puma rugiendo tiene ahí en su nota, voy a tocar junto con esta trompeta bicéfala, los dos son moche la trompeta antropomorfa es moche You 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 You